Campaña Nacional de Comunicación Por la Vida y los Derechos Avanzamos hacia la consolidación del Estado Plurinacional Bolivia, junio de 2022 Con el impulso de las organizaciones nacionales del Pacto de Unidad CESUT-CB Bartolina Cisa CESIOP CONAMAC Isidor Nuestra lucha milenaria no debe ser en vano Defendamos la construcción del Estado Plurinacional Sin racismo ni discriminación Por una Bolivia Plurinacional Para vivir bien Tal vez no tengan la fuerza de antes Tal vez se les olvide alguna de las cosas Tal vez no se puedan adaptar a la tecnología Tal vez su salud va decayendo Pero solo nos piden que les tengamos paciencia, que les cuidemos y les demos mucho amor La Ley General de las Personas Adultas Mayores Ley 369 Fue promulgada el 1 de mayo del 2013 Regula los derechos, garantías y deberes de las personas adultas mayores Porque todos nosotros También seremos adultos mayores algún día Campaña Nacional de Comunicación Por la vida y los derechos Avanzamos hacia la consolidación del Estado Plurinacional Una producción del Sistema Plurinacional de Comunicación Indígena Originario Campesino Intercultural y Afro Boliviano Revitalizando la fuerza colectiva y recordando el pasado reciente Para encontrarnos en la palabra y la propuesta Por una Bolivia Plurinacional ¡Gracias por ver el video!